Música En este video vamos a bordar nuestra siguiente flor. Para esta flor utilizaré dos tonos. El 660 para el centro en la marca iris. Y para los pétalos utilizaré un tono blanco. Marca Omega. A mi en lo particular me gusta más el tono blanco en la marca Omega por su brillo. Vamos a comenzar a bordar por el centro. Aquí ya tengo listo mi aguja. Y volvemos a repetir todos los pasos que realizamos en nuestro anterior bordado. Como primer paso vamos a iniciar con una pequeña puntada aquí. Y de ahí nos vamos a ir rellenando hasta terminar. Y de ahí nos vamos a ir rellenando hasta terminar. Una vez terminado de rellenar esta parte. Volvemos a iniciar y rellenamos la siguiente parte. Recuerden que tenemos que ir metiéndonos un poquito al bordado anterior. Y así ya nos quedó el centro de la flor. Vamos a comenzar a trabajar con los pétalos. Para esta flor vamos a ir trabajando los pétalos por separado. Es importante mencionar que entre pétalo y pétalo vamos a ir dejando un pequeño espacio. Para que se vea más bonita nuestra flor. Es importante ir bordando en dirección de nuestras líneas. Para que nuestros pétalos nos queden muy bonitos. Aquí ya terminé de bordar cada uno de los pétalos. Ahora solo falta bordar los espacios que aún nos quedan libres. Ahora voy a bordar este espacio. Como es pequeño solamente le daré otra pasadita y termino. De ahí vuelvo a repetir con cada uno de los pétalos. Si el pétalo fuera más grande repetiríamos estos pasos las veces que fueran necesarias. Si te queda un huequito puedes regresar. Y de ahí continuar tu bordado. Y así ya nos quedaron nuestras bonitas flores. Seguimos con el siguiente video.